Construyendo Ciudad Bogotá, región, recorrido también de municipios, Gustavo Bravo, candidato a la alcaldía en el municipio de Cáqueza, en el oriente del departamento de Cundinamarca. Estimado candidato, ¿cómo me le da? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien, sí, señor. Bueno, la problemática de Cáqueza, el oriente, lo de que también, ¿cómo está afectando a los habitantes también del municipio de Cáqueza? El tema es que están cerrando la vía, cada vía, cada tres horas, en el punto cero, más conocido como el Ubal. Esto hace que el comercio, el turismo y todos sus habitantes sufran ese caos donde deben permanecer en un colectivo, en sus vehículos, por espacio de tres horas, afectando la economía de Cáqueza y de todo el oriente de Cundinamarca, lo que son los municipios de Chipaque, el municipio de UNE, el municipio de Quetámen, el municipio de Fosca, el municipio de Cáqueza y el municipio de Gutiérrez, ya que en este sector es muy avícola y agrícola. Se sacan bastantes productos en diferentes horarios, porque Corabastos tiene horarios para cada producto y no les permiten llegar a tiempo y eso hace que pierdan dinero y que se bajen sus ingresos. Y lo mismo el turismo, el turismo se ve afectado muchísimo. Bueno, ¿han hecho alguna propuesta? ¿Tienen que hacerla ante Cobiandina? ¿Ante quién tienen ustedes que acudir? Pues nos gustaría que Cobiandina nos escuchara y el gobierno nacional y el gobierno departamental que haya una mesa de trabajo para buscar la solución a este problema. ¿Han encontrado eco? ¿De pronto esta solicitud? ¿Y si hay un grupo también de ciudadanos que está al frente del tema? No, hasta ahora no ha sido posible. Yo tuve la oportunidad de comunicarme con el coronel J3 y él amablemente me atendió y se trató de solucionar un poco, pero seguimos y quien nos escuche. ¿En cuántas ciudadanos están viendo afectados ante todo comerciantes de todo el sector, pero particularmente de Cáqueza? En Cáqueza somos 20 mil habitantes. ¿Y afectados cuántos que tengan de pronto afectación? Pues casi que el 100%, porque allá vivimos desde el comercio. Vivimos desde el comercio y no solo Cáqueza, sino Ketame también. Ketame vive también en el comercio. Xpake, los grandes restaurantes, los sitios de que usted orilla a tomarse su refrigerio, esto hace que se perjudiquen toda la cadena. Quienes producen los alimentos, todos. En este momento creo yo que hay más de unas 200 personas desemplejadas a causa del cierre de la vía. Y no solamente por lo que ha ocurrido ahora en Ketame, cuando se habla de los otros derrumbes, por arreglos que tenga que hacer en la vía coviandina, o sea que quien está afectando en general es el nombre de coviandina a todo este corredor. Sí, coviandina, sí, porque ellos en los días que hubo el derrumbe, que hubo el cierre total, nunca se preocuparon por arreglar o hacerle mantenimiento a la vía. Tan pronto dieron paso, comenzaron a hacerle arreglos a la vía y perjudicando al comercio. Nosotros queremos que ojalá alguien nos escuche para que trabajen de noche y que en el día permitan que el tráfico fluya normalmente. Hablemos de esa candidatura justamente al municipio de Cáquez, a usted que ya fue dos veces concejal. ¿Cuáles son esas bases, esa propuesta más que tiene el aval del Partido Conservador? Bueno, pues es a raíz de las inconformidades de las diferentes comunidades, el olvido total, donde no tenemos un acueducto, digamos, digno, las vías, el matadero se cerró, la plaza de ferias, es una plaza de ferias que no cumple las necesidades. Hay muchísimas necesidades. Esto obligó a postular mi nombre, donde presento un plan de gobierno para que está en todos los sectores, en la parte rural, en las vías, en el comercio, en el adulto mayor, en el tema del agua, en diferentes aspectos. Y a trabajar justamente por la base que es el campesino. El tema de mujer, ¿cómo está dentro de ese plan de gobierno? Porque hoy en día, pues, la afectación familiar, el tema de violencia entre familiares está afectando demasiado el seno de los hogares y la mujer a la que se está viendo en mayor riesgo también. Sí, señor, eso tenemos que mejorar ese tema, darle muchísima participación a las mujeres y, sobre todo, apoyarlas muchísimo en las empresas, en las microempresas, para generar empleo, ya que las mujeres son más disciplinadas, son más organizadas y yo sé que de esta manera va a haber un bienestar para sus hogares. Dos ideas precisas que de pronto quiera llevar cuando sea alcalde o sea, sea elegido el próximo 29 de octubre. ¿Cuáles son esos dos proyectos básicos que tendría como candidato? Lo primero, lo humano, el sentido humano. Para mí, el adulto mayor y las personas con discapacidad, para mí es la prioridad número uno porque están en un abandono casi que total. Tenemos que fijar muchísimo en ese tema. Y en las vías, las vías terciarias están totalmente acabadas. ¿Cuántos habitantes tiene el municipio? 20.000. ¿Cuántas mujeres? Como el 52% más o menos. ¿Cuántos concejales tienen? 11. ¿Cuántas mujeres hay? Una. Entonces, hay que trabajar más por el tema del liderazgo de mujer. ¿Cuántas veredas tiene el municipio de Caques? 36. ¿Y barrios tiene o solamente parte de veredal? Sí, barrios sí tienen sus barrios. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? No, pues el mensaje es que tenemos que elegir bien, que olvidemos esa politiquería, que no vendamos ese voto, no lo cambiemos por unas prebendas de un día, no, por un pedazo de carne, una cerveza, sino que elijamos bien y elijamos para un caquesa, para vivir mejor. Caquesa para vivir mejor. Y la pregunta última, si usted fuera gobernador de Cundinamarca hoy, ¿qué haría por Caquesa? Uy, lo más importante, vuelvo y repito, el adulto mayor y las personas con discapacidad. Las vías, una plaza de ganado digna para la región, porque es un potencial muy grande. Pavimentación de las vías, es el acueducto, el acueducto municipal que nos hace muchísima falta.